Hola amigos de las redes sociales, bueno ya nos encontramos aquí en la camioneta dispuestos para emprender un nuevo viaje con un nuevo título platino así que esperamos que disfruten de este detrás de cámara Amigos de internet y ya vamos por la mitad de esta grabación Platinum con nuestro próximo estreno Valiente aquí hace un poquito de frío pero solo se respira buen ambiente, buena vibra y pues seguimos y esperamos que esta grabación continúe así ¡Gracias! Amigos de internet, hemos terminado de grabar estas cápsulas Platinum para nuestro siguiente estreno Valiente los invitamos a que sigan pendientes en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!